¿Cómo van a participar los bolsoneros y de la comarca? Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hoy en vos. Bueno, contanos un poquito. El triunfo de bolsón nos va a representar nuevamente, en este caso, el 21K de Salomon. Sí, exactamente. Nos vamos a competir este fin de semana. Viajamos el viernes para poder descansar y estar el sábado en las mejores condiciones posibles. Vamos a correr la última fecha de la serie de Salomon de la Copa Optitech. El grupo lleva 10 competidores de bolsón. Algunos van a participar en los 10 kilómetros, que son alumnos que se inician en el trail. Y el resto vamos a correr los 21 kilómetros. ¿Dónde se va a desarrollar esta prueba? Se va a desarrollar en San Martín de los Andes. El circuito ya está marcado, ya nos mandaron a todos los que vamos a competir la altimetría, bastante. Así que, bueno, vamos con la expectativa de ver si alguno logra hacer podio en San Martín de los Andes. Bueno, nos imaginamos lo complejo de la geografía, el terreno allí. Subidas, bajadas, hacia el... ¿Qué zona es el circuito proyectado? El circuito es en uno de los cerros que tiene San Martín de los Andes. Tiene bastante desnivel acumulado. A nosotros cuando nos envían los mapas, las rutas, ahí hacemos la lectura y nos damos cuenta de cuánto tenemos que ascender, más o menos. Pero ya en la alargada tenemos 300 metros de desnivel, que lo tenemos que hacer en menos de 2 kilómetros. Así que va a ser bastante... En la zona del Bonzón, en el Bonzón, en el Piltrin, Cabeza del Indio, lo hemos visto muchas veces participando en nuestras competencias. Así que, más o menos, están en el tema de correr con alquiler, ¿no? Sí, yo estuve mirando los competidores que van, más que nada, en lo que son mi categoría y de dónde provienen. Y hay muchos que vienen de zonas de llano, que a ellos justamente los favorecen, ¿no es cierto? Nosotros, en el hecho de estar acá en la montaña, tenemos un poco más de pierna que el resto. Pero bueno, eso nunca se sabe hasta en el momento de la carrera, puede suceder cualquier cosa. Así que, vamos a ver qué acontece. Bueno, y en este tipo de escenario, seguramente los montañeses son los que tienen algún tipo de ventaja. Pero, ¿hay así algún rival a vencer aquí en la zona? Y acá, yo te digo, los mejores de Bolzón se van a correr las Siete Lagos, que se corre al otro día, el domingo. Por eso yo también me quedo el domingo en San Martín de los Andes para esperar la llegada de los de Bolzón. Porque Bolzón también lleva dos equipos, uno fue armado por Maxi López y el otro fue armado por mi hermano. Y bueno, esos grupos tienen gente de Esquel, tienen gente de más del sur, de Lagos Puelo. Así que, vamos a ver, ellos tienen muchas, muchas posibilidades de hacer podio en las Siete Lagos. Son muy fuertes los equipos que lleva Bolzón en las Siete Lagos. Son carreras que siguen masivamente el público, ¿se nota la concurrencia? Sí, sí, estas son carreras importantes. O sea, los 21K de Salomon son carreras que nosotros, por una cuestión de presupuesto y demás, no las hemos corrido. Se corre en toda Argentina, son fechas que hay en Mendoza, que hay en Córdoba. Nosotros vamos a la que es la más cercana, que es San Martín de los Andes, ¿no es cierto? Pero, es la última fecha y ya después se nos viene el campo. Porque es una fecha nacional del training, ¿no? Sí, 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 es una fecha nacional. Yo estuve mirando, viene gente de Francia, vienen muchos brasileros a correrla. Es una fecha realmente importante. Y bueno, después de esa, ya el mes que viene, de acá nos vamos tres, que es mi hermano Maxi López y yo. Nos vamos a correr los 42 kilómetros de Salomon, que esa es una fecha internacional. Así que ahí vamos a ver cómo andamos. Es mi primer maratón de montaña y el de mi hermano también. ¿Ese dónde es? Ese es en Villa Langostura, es en noviembre. Así que estamos entrenando, hay que sumar kilómetros para esa, porque es bastante dura. Pablo, ¿y cómo está el bolsón en cuanto a infraestructura, en cuanto a circuitos, a apoyos, me imagino, del Estado, como para traer en el futuro inmediato o no tan cercano alguna fecha de los 21K? Y eso lo organiza una empresa que se llama Eventos del Valle. Ellos ya tienen su infraestructura armada, tienen sus convenios con hotelerías, con restaurantes, tienen absolutamente todo el circo que nosotros le hicimos armado en San Martín de los Andes. ¿Hicieron una prueba piloto aquí en Bolsón, no? La prueba que hicieron acá fue la del origen, que es una empresa de Buenos Aires y son los que quieren apostar a Bolsón. Cada localidad tiene su empresa que apuesta a ese lugar, ¿no es cierto? E invierte. Villalangustura tiene muchísimas carreras, San Martín de los Andes también y Bariloche. Bolsón está un poco rezagado, pero tenemos muchísimos circuitos acá que, bueno, no han visto. Y se han quedado muchas ganas de realizar una prueba del origen nuevamente. Y por ahí era posible declarar el calendario anual del otro día, veíamos, por ejemplo, en Puerto Madryn, después lo veía en Colón, en Entre Ríos. Esto de Argentina, con quizás otra modalidad, más gente, más popular, que también motoriza turismo. Sí, por supuesto, eso hay que ver, yo hablando con una compañera de Aladeras, él me dijo la posibilidad de hacer contacto con Salomon, con Hightech y demás, que son empresas grandes que te auspician y por supuesto corre mucho dinero y llama a mucha gente, que están en Bolsón. Si, así que, yo calculo de que Bolsón dentro de muy poco va a mantener cosas que pueden ser acá, imagínate, en el trail. El optimismo entonces este fin de semana de hacer podio en la 21K y esperar a los muchachos que van a hacer las 7 lados, también, tres podios para ganar. Y estaría bárbaro, la verdad que estaría muy bueno de que vengan alguno con algún trofeo o algún mérito, ¿no es cierto?, después de tanto esfuerzo y de tanto entrenamiento que le han dedicado acá durante todo el año. Gracias a ustedes.